Desde el día en que te miré, ibas bien acompañada Ibas con él de la mano, de repente reías, de reojo me mirabas No es mi gran amigo él, pero claro, lo conozco Y no suelo ser aquel, que no le importa con quien, trato de ser respetuoso Ay, pero me entendido, es la única vez que te voy a contar mi secreto Si no tuvieras compromiso, te perdería el respeto Y si no fuera un caballero, te robó Acaba de tus brazos sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más me gusta en el mundo Pero tengo respeto, por ese suerte Y si no fuera un caballero, te robó Y te robó, te robó, te robó, te robó Toda la semana, para hacerte el amor Hasta que te cansabas Pero soy un caballero Y mejor, mejor no te digo nada Y mejor, mejor no te digo nada